Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy les voy a traer un video de compras o un haul así que si quieren saber que compré este mes, sigan mirando y de producto de maquillaje lo único que compré este mes fue este labial de Persony es un, dice que es el tono 17, es labial cristal 03 y es este tono anaranjado, lo compré porque lo necesitaba para un disfraz de carnaval que estaba arreglando unas chicas y lo compré en tiendas Persony, me costó como 250 bolívares y está bien para lo que necesitaba pero me parece que no es tan pigmentado y bueno este color en general en los labios me queda terrible de ropa mi mamá me regaló este suéter de aquí que tengo puesto, no sé dónde lo compró o dónde lo consiguió sinceramente dice que es marca Oscar y bueno me queda un poquito chiquito pero no importa yo me remango un poquito las mangas y caminando rapidito eso no se ve y bueno yo fui a Traki y compré también esta camisa de aquí la compré en la sección de niños porque no sé, los varoncitos siempre tienen mejores estampados y los hombres en general también tienen mejores estampados que las camisas de mujeres y bueno aprovechando de que mi novio se compró la misma camisa yo me compré una igualita en el mismo estampado pero de igual manera pienso cortarle las mangas y no sé, retocarla para que se vea un poco más femenina si quieren que haga un video al respecto de eso me lo dejan aquí abajo en un comentario y por último la gente de MLS me mandó esta bolsita con productos para probar y hacerles después un video y me enviaron de la línea de Novex esto es una crema de tratamiento profundo que es reparación total dofeno, no sé, tengo que llamar a mi mamá porque me lea todo el portugués que hay aquí esta marca es brasilera y es muy muy famosa y de hecho aquí en Venezuela como que todo el mundo quiere estos productos también me enviaron este shampoo que dice pretratamiento, no dice shampoo se llama Vitae Novex y es de frutas cítricas ideal para cabellos oleosos me encanta como huele, huele como a limoncito, espectacular también me enviaron esta crema que es como una crema de peinar, también de Novex y se llama SO Cachis Restaurador Capilar con protección solar también me enviaron este Novex Blindagem o blindaje, o sea he escuchado que hay gente que le dice blindagem me imagino que eso es en portugués, tengo que preguntarle a mi mamá y es un protector de calor en crema y estoy muy emocionada de probarlo porque he escuchado muchas buenas reseñas de este producto y por último me enviaron estas dos ampollitas la primera dice que es tratamiento concentrado de Haborandi crecimiento restaurador y esta de aquí que es de reparación total compuestos de aminoácidos y quinoa pro creo que leí bien y bueno pronto estaré realizando una reseña de estos productos a ver qué tal me va y bueno este fue todo el vídeo, espero que les gustara dale dedito arriba si te gustó, compártelo por todas tus redes sociales me puedes dejar aquí abajo en un comentario qué productos de estos tienes, qué tal te va qué opinas de Novex, de Embelece, todas esas cuestiones y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo, te mando un beso gigante, chao hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy les traigo un vídeo de productos terminados y bueno encontré una bolsa de productos terminados llenas de polvo abajo de mi cama cuando estaba limpiando mi cuarto en estos días así que bueno voy a hacer por fin este vídeo para poderlas terminar de botar